Don Arnolfo, una de las empresas destacadas por la Federación Económica de Tucumán, se dedica al reciclado de paracaídas, parapentes y carpas, entre otros, para la generación de nuevos productos. Don Arnolfo es una marca de indumentaria que produce artículos con materiales reciclados. Nosotros reciclamos parapentes, paracaídas, carpas, lonas en desuso, residuos textiles a nivel residencial y a nivel industrial. Producimos camperas, bolsos, mochilas, riñoneras, morrales. Los parapentes tienen una vida útil de 300 horas, vuelo aproximadamente, y después de ese tiempo, por unas cuestiones de seguridad, por normativas de seguridad, se descartan. Entonces ahí entramos nosotros, los recuperamos y con eso producimos. Y tenemos camperas, unas camperas que están muy buenas por sus diseños, son muy coloridas, por el material. Este material aparte tiene un plus, que es haber volado por los aires. Tenemos mochilas, tenemos morrales, tenemos riñoneras, tenemos portas celulares. Y bueno, una variedad de productos que pueden comprar. Esperemos que esto siga creciendo. Siempre estamos buscando sumar productos nuevos, materiales nuevos. Don Arnolfo, estamos en todas las redes sociales y es Don Arnolfo. Así que ahí nos pueden encontrar.